Estrata impasible Estrata impasible Estrata impasible Estrata impasible Seca la forma Seca la forma Seca la forma Seca la forma Deja Por favor Que se ve Que se ve Sigue Deja Se ve Se ve Se ve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nuestros escudos son nuestras murallas! ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco de respeto. No estás hablando con Geta. Un consejillo, no menees esto. Mira que esparenta. Un poco de respeto. 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 Solo para ti, cariño. Un poco de respeto. Un poco de respeto. Un poco de respeto. Un poco de respeto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.